Lo que yo he propuesto en el pasado, lo propuse hace dos años y medio, fue una propuesta muy audaz, muy compleja y riesgosa políticamente, fue aquí hay un limbo jurídico, un limbo específico, que no quedó cubierto en la JEP y es la situación de los expresidentes de la República que puedan o deban enfrentar alguna investigación por hechos del conflicto. Un presidente nos representa a todos y responde por todos nosotros, porque es el punto último de responsabilidad. Y si usted observa, los expresidentes de la República, los presidentes quedaron completamente excluidos de la JEP. Entonces un expresidente, no entro en ningún nombre específico, un expresidente que tenga que enfrentar algún tema relacionado con el conflicto, tiene que enfrentar todo el rigor de la Corte Suprema de Justicia o en su defecto, si llegara a subir desde la Corte Penal Internacional. Eso es un vacío jurídico. Y ese es un vacío jurídico que hay que resolver y hay que resolverlo con absoluta objetividad, inteligencia y desapasionamiento, porque uno no puede exponer a los expresidentes de la República que responden por todos y responden y nos representan a todos a una situación de esa naturaleza. Por la misma salud de la institucionalidad de este país. ¿Cómo equilibrarlo? ¿Cómo encontrarlo? Ese fue el reto que yo propuse. Lamentablemente el gobierno nacional no me cogió la caña, eso fue hace dos años y medio, en un momento de mucha más tranquilidad. Y ojalá hubiéramos resuelto en ese momento y no entrar en discusiones de esa naturaleza ahora en plena campaña electoral. Vicky, pues ahorita la gente no tiene tranquilidad para eso. No, yo no voy a entrar. Yo tuve posiciones, digamos, en el marco general. Yo siempre estuve a favor del proceso de paz. Uno tiene que buscar siempre cómo siembra paz hasta donde exista voluntad y hasta donde sea posible. Debe ser un mandato de cualquier persona que que ostente una responsabilidad pública. Yo tuve muchas diferencias frente al tratamiento. Yo hundí la reforma política porque le iba a dar partidos políticos de garaje a los aliados de las FARC en las regiones. Yo introduje muchos de los temas que tumbó la Corte Constitucional, como por ejemplo, la obligación de expulsar a los miembros de las FARC después de agosto que no hubiera entregado los bienes. Estableci, introduje también todo lo que tiene que ver con los delitos continuados. Introduje todos los temas de los militares. Me opuse a las curules de paz. Pero eso no me hace enemigo de un proceso de paz, me hace enemigo de temas puntuales. La aplicación ha sido lenta, por supuesto. Yo creo que aquí ha habido lentitud, por lo menos en las sanciones, así sean alternativas a los miembros de las FARC que están en el Congreso de la República. Nunca, nunca se anticipó, se lo debo confesar, que ellos primero fueran al Congreso y no purgaran alguna pena alternativa. Eso fue una gran decepción. Pero pues en general yo siempre voy a estar a favor de un proceso de paz. Es absurdo no estarlo, más aún cuando las FARC estaban derrotadas estratégicamente y cuando lo lógico militarmente, era desmovilizar a ese ejército, derrotado y de alguna manera. Pero pues lo que sí no puede pasar es que en virtud de ese sinsabor que produce por estos señores, yo termine mandando a los militares de Colombia para la Corte Penal y Interracional. Eso yo no, y lo dije en ese debate hace tres años, cualquier alteración, porque es que este sistema beneficia a las FARC, también beneficia a los militares. Y restarles elementos de verdad, quitarles elementos de estándares de verdad, pues termino perjudicando a los militares. Yo no quiero que la institución militar castrense, que yo siempre he defendido, termine se viendo afectada por esto. Y segundo, la amnistía no puede significar que el jalador de carros, que el asesino, que el bandido, que el jíbar o el vendedor de drogas salga a la calle. Más aún cuando yo saqué una ley para madres pobres que no han cometido delito violento, el gobierno me la objeto. Y yo esa incoherencia no la entiendo. ¿Qué creo yo? Que aquí hay un limbo y ya mencioné cuál es. Y ese limbo hay que resolverlo.